Conociendo a los grandes del jaripeo, Morelos México Un gusto saludarlos por este medio, a toda la gente que sigue esta página Aquí estamos en su humilde casa para poder compartir experiencias con todos ustedes Y con esta gente que me hizo el favor de venir a tomar esta entrevista Buenos días Darle las gracias a usted principalmente por permitirnos Sabemos que la agenda está muy ocupada, ya nos habíamos llamado anteriormente Tiene allí un negocio que posteriormente nos va a platicar un poquito De lo que se dedica hoy en día el famoso Soto Y agradecer este espacio que nos brinda aquí en su casa Para poder hacer esta transmisión Hay mucha gente que nos comenta a través de la página en Youtube Busca al Soto, busca al Soto Y bendito sea Dios, no hay fecha que no se llegue Ni rienta que no se reviente, siempre nos ha platicado Y el día de hoy estamos aquí con el famoso Soto de Acatlipa Así que vamos a iniciar mi amigo Soto con esta pequeña plática Para que la gente que te conoció, que siguió tu trayectoria Que siempre estaba al pendiente de tus montas Pues hoy sepa la trayectoria que usted tuvo Y a lo que hoy en día se dedica ¿Qué le parece? Qué bien Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta La pregunta obligada ¿Cuál es su nombre completo de usted? Luis Noé Soto Vite Luis Noé ¿Usted en qué año nace? En el 14 de febrero del 64 En el año 64 es cuando usted viene al mundo Claro ¿Nos podría platicar un poquito de su niñez? ¿Qué es lo que hacía? ¿Con qué convivía? ¿Qué es lo que le gustaba hacer? Bueno, yo soy de una familia numerosa Somos 12 hermanos Yo soy el número 10 Somos 6 hombres y 6 mujeres Hijos de Rey Navite Bautista Y de Roberto Soto Barrera La edad que tengo yo Es la que tenemos viviendo aquí en Acatlipa Yo aquí nací Nací en Cuernavaca Pero a la edad de un mes Mi papá compró aquí esta casa Este terreno Y nos venimos a vivir para acá Pues muy joven, muy pequeño Aquí había vecinos que tenían vacas Que tenían caballos Y a mí desde muy pequeño Me llamaron la atención Me gustaron Mi papá fue jinete de a caballo Mi papá era de Jungapeo, Michoacán Michoacano Le gustaba entrar al azar a caballo A los jaripeos allá en Michoacán De joven Y aquí, le digo Había vecinos que tenían vacas Todo esto Esta casa era de las últimas De aquí del poblado de Acatlipa Todo lo demás era terreno de cultivo Todo para acá atrás Sembraban arroz, caña Y andaba mucho ganado pastando Cuando se cortaba el arroz o la caña Y este, ya de jovencito De ocho, diez, nueve años Empezamos a montar becerros Aquí, este, atrás Los domingos nos juntábamos Con otros chamacos Y empezamos a montar becerros Y después con más amigos de Que se hicieron jinetes Como La Bota, Evaristo El Güero Gudelia El Coasorro La Médula Las Rubias El Sabritas Muchos, muchos muchachos Que les puedo mencionar Que no llegaron a montar Como lo hizo Por ejemplo Jinetes que conocen Como El Pollo, Evaristo La Bota El Torrontontón El Vale Pedrín Que si se conocieron Pues que mucha gente los conoció Hubo muchos más Muchísimos más Que no llegaron Por lo mismo Por las circunstancias De que De que sus papás No los dejaron De que les pasó algo En el camino O se perdieron en el camino Como se pierden tantos Y tantos deportistas En el fútbol Y en otros deportes Y así fue como fueron Nuestros inicios Le digo Yo vengo de una familia Numerosa Seis hombres Y seis mujeres En la familia Mi papá y mi mamá Gracias a Dios Este Nos dieron Pues Buena vida Nos trataron bien Una familia cristiana Y Y dentro de lo que cabe Pues crecimos Bien Con buenos principios Dicen que esta generación De los cincuentas De los sesentas Es la La Que todavía Nos enseñaron A respetar A nuestros padres A nuestros maestros Y a nuestros mayores Y así fue como fui Fui creciendo Me fui haciendo Dentro de De este ambiente Del jaripeo Si mire Algo que usted nos comenta Y que He tenido la oportunidad De escuchar De otros ganaderos Y jinetes De esa época Es sobre los patrones De educación Que tenían Los padres Anteriormente Eran muy rígidos Muy estrictos Pero ahora Los frutos Que se están viviendo Es que la gente Es de respeto La gente es de trabajo Realmente sabe valorar Y apreciar Lo que tiene ¿Por qué? Porque les ha costado Mantener Y les ha costado Poder adquirir Todo lo que tienen ¿No? Hoy en día Desafortunadamente Yo me cuento Los jóvenes de hoy Pues ya tenemos Otros patrones De educación ¿No? Donde ya el papá Como que ya le tranquilizó Un poquito Porque siempre está Esa frase muy famosa ¿No? No quiero que mi hijo Pase por lo que yo paseo Que sufra lo que yo sufrí ¿No? Y desafortunadamente Esos pequeños patrones Pues han hecho Que como que cambien Las diferentes Generaciones de familia Pero bueno Eso es algo que Hay que reconocerlo Porque usted Al empezar a trabajar Desde pequeño Obviamente ya supo valorar Y supo ganarse Todo lo que ha obtenido Hasta ahora ¿No? Claro que sí ¿Cómo nace el gusto Por el jaripeo? Nos platicaba ahorita Sobre que empezó usted Con otros compañeros ¿No? A subirse a los becerros Que andaban pastando Me imagino Cerca de aquí De la colonia Pero usted lo acaba De comentar Algunos se quedaron En el primer paso Y usted Con otros compañeros Dieron el segundo paso ¿No? ¿Cómo es que usted Se atreve a decir ¿Sabe qué? Pues yo siento Que esto va a ser lo mío Y a partir de hoy Pues mejor me voy a dedicar Un poquito más A la monta de toros Pues no precisamente Es que Que eso haya sido lo mío Lo que pasó Es que pues En ese tiempo No había tantas cosas Que hacer Vamos Ahora La tecnología Ha sacado tantas cosas Ves a tantos Jovencitos y jovencitas Con los celulares En la mano Que metiéndose A tantos programas Que hay dentro De las redes Que ocupan su tiempo O mal invierten Su tiempo Mejor dicho En otras cosas En ese tiempo No había nada Más que jugar A las canicas Al trompo No sé Jugar fútbol Y Pocos Digo Yo les decía Que éramos muchos Porque pues Si conocen A 10 jinetes De Acatlipa Que si sobresalieron Un poco O sobresalimos Un poco Son pocos A comparación De tantos Que éramos Pero Muchos No sé Si se les acabó El gusto En el camino O no les gustaba Tanto No les atraía Tanto Montar toros Porque Eso se nos fue Dando por gusto Era un gusto Era un deporte Que se practicaba Y no pagaban Anteriormente No nos pagaban Por montar Yo a la edad De 13 14 años Seguía montando Ya un poco Más profesional Digo Con más responsabilidad Porque ya lo hacíamos En las plazas De toros De aquí De Acatlipa De Temisco De Real del Puente De Tesoyuca De Zapata De Zapata De Sochi Todos los pueblos Circunvecinos En las fiestas Tradicionales Que se realizaban Íbamos a montar A esas plazas Ya no lo hacíamos En el campo Como al inicio Lo hacíamos Le digo Todos los domingos Nos íbamos 15, 20 canijos A La Loma A lo que es Campo de Acostadero Donde andaba suelto El ganado De los ganaderos De esta región A agarrar los becerros Para montarles Incluso puedo decirles Que desafortunadamente Hubo becerros Que se ahorcaron Porque al azarlos Nos quitaban el lazo Y se iban con el lazo Y no los agarrábamos Por allá se enredaban Y se ahorcaban De que no sabían Del lazo No daban con los responsables Ojalá no vaya a venir Ahora un dueño A querer que me cobrara Un becerro Pero son cosas Que pasaban Y le digo Y así fuimos creciendo Muchos Después este Pusimos un tambo Para practicar Aquí en un Atrás de la Soleadero Y nos juntábamos Todas las tardes Ahí varios Varios jinetes La bota Le digo La bota Evaristo Pollo Pedrín Muchos muchachillos Que ni siquiera Llegaron a montar En las plazas de toros Le montaban al tambo Y eran buenos Montando el bidón Pero no No montaban toros En los corrales Porque una No los dejaban Sus papás Y si sabían Que montaban Les pegaban Igual a mi Me llamaba mucho La atención Mi mamá Y mi papá Que no lo hiciera Pero pues ya ven Como son La juventud Como son Éramos los jóvenes Desobedecíamos Y nos íbamos A montar toros Y así fue Como fuimos creciendo Y el hecho De seguirlo haciendo Constantemente Pues dicen Que la práctica Hace al maestro Pues no Tal vez no llegamos A ser maestros Porque en esto Nadie llega a ser maestro Pero si lo fuimos Haciendo cada vez mejor Cada vez mejor Y ya este En los años Como en el 79 78 Empezó a crecer Esto del jaripeo Mucho Empezaron a cobrar Para porque la gente Se subiera A ver los toros En los antarimados Cobraban No sé 10 pesos 5 pesos Entonces Pues a nosotros Los jinetes No nos daban nada No nos pagaban Y fue así Como empezamos Medio a rebelarnos Pues todos Los jinetes Que montaban Montaban por la comida Por la tomada Andaba mucho Jinete Que eran regulares O buenos Y la mayoría Pues por el vicio De tomar Por eso andaban Montando Por eso andaban En las plazas De toros De plaza en plaza Antes no sé Si recuerden Que ponían carpas Con ventas de cerveza Y muchachas Para alegrar Ahí la bailada Y todo eso Que ahora ya No está permitido Por parte de gobernación Porque se ejercían Muchas cosas Indebidas Y estaba ahí A la vista De mucha gente Y le digo Y así fue Como fuimos creciendo Y también fue cambiando El jaripeo Poco a poco El tipo de eventos Que se hacían En los toros Por ejemplo Que se empezó A dar premio Por un toro De los primeros toros Que se empezó A dar premio Por ejemplo Mucha gente recuerda El calimán Que incluso daban Un volkswagen Al que le quedara Y así fue Como fue Evolucionando Poco a poco El jaripeo Así es Como usted comienza Obviamente Ahí practicando Un poquito más Como lo comente Y ya se incluye A lo que ya es El jaripeo Más profesionalmente Una pregunta ¿Por qué el soto? Pues no sé Usted sabe Que a mucha A muchos jinetes Les pusieron Sobrenombre Y mucho su nombre La bota Por ejemplo A su papá Le decían la bota A su hermano Le dicen la bota De hecho La bota Bota es su hermano César Hermano mayor que él Pedrín Se llama Pedro Mi amigo El pollo Su papá vendía pollo Y él vende pollo También Y por eso Le pusieron el pollo Y cosas así A mí Pues me decían apodos Me decían muchos apodos Me decían Arizón Me decían Pulgoso Pero Cuando ya se empezó A hacer esto Del jaripeo Y te anotabas Para Porque antes No te anotabas Para montar Antes Se peleaban Por montarle A un toro Me acuerdo Que éramos Dos o tres Jinetes Queriéndole montar Al mismo Y la palomilla Se arrimaba Y empujones Y eso Y el que ganaba Y se acomodaba Le montaba Entonces Cuando se empezó A hacer esto De las listas Para montar Y te decían ¿Quién le va a montar a ese? No pues fulano ¿Cómo? Luis Soto Luis Soto Y yo me ponía mi nombre Nunca me No sé No fui yo El que no quise un apodo ¿Verdad? No me lo pusieron No me lo No me lo aplicaron Realmente Tal vez mis amigos Mis compañeros Y poco a poco Se fue poniendo Y Soto 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 de Acatlipa Soto de Acatlipa Y así Mi apellido Mi apellido ¿Su apellido fue el que? Sí El que sobresalió El que sobresalió mucho Y de ahí sale Lo que es el Soto de Acatlipa Muy buena historia Que usted nos comenta Platíquenos un poquito De los toros Más difíciles Que le tocó montar Montó Hizo muchísimas montas Aclaramos Muchísimas Y sería mucho tiempo Que usted nos platicara Y sería muy bueno Pero siempre hay como Una o dos montas Que vaya Marcaron un poquito Su historia de usted ¿No? Por ejemplo Yo me platicaba Hace rato En la plaza de toros La Guadalupana Con un toro muy famoso En donde Estaba la lluvia Y la gente no se paró ¿Por qué? Porque querían ver La monta estelar Que ya estaba pactada Platíquenos un poquito Lo que pasa pues Como dices tú En ocasiones O en esa temporada En esa época De oro Que se le dice Del jaripeo Había toros marcados Como estelar Como estelares Y uno de ellos Era el nuclear Hijo del nuclear Viejo de don Pedro Gaviñas Una cría De ese toro Que ya le había montado En dos ocasiones Allí en la Guadalupana Isaías Juárez El indio Juárez Y las dos veces Lo había tumbado Y en una de ellas Lo privó Lo golpeó Entonces a mí Me lo propusieron Que le montara Y este Sí yo le Yo acepté Le monté Nos arreglamos En el precio Y le monté Fue por esta época De junio Julio No recuerdo exactamente Fue en junio Fue en junio Ya recorré Porque este Días antes Había montado En la plaza de toros De Panchimalco Y la fiera de Panchimalco Es el 24 de 24 de junio Día de San Juan Entonces Fue a fines de junio Cuando fue esa monta Allí en la plaza de toros La Guadalupana Y había mucha expectativa Por verme a mí En el toro Porque yo No Ningún toro Me había tumbado Allí en la Guadalupana De Cuautla Morelos Y este Incluso Un poco antes El orgullo De Guentitán Jalisco De don Claudio Quintana También había tumbado Al indio Juárez Y a la changuita De Morelia Y a mí me lo echaron En la plaza de toros El Rosario de Amayuca Y le quedé Entonces Venía Montando bien Y la expectativa De la gente Usted sabe El morbo Por ver si lo va a tumbar O le va a quedar Como había tumbado al indio Pues antes Antes los toros A las 4 de la tarde De la plaza Ya no cabía Ningún alfiler En la plaza de toros La Guadalupana Y ya que le iba yo A montar el toro Para esto El número estelar En la plaza En los toros No sé si sepan O mucha gente Lo había notado O lo notó El número estelar Era el número 7 Porque eran 10 toros Y el número 7 Siempre salía El toro estelar Y siempre que yo monté En la Guadalupana Siempre le monté El número 7 Entonces cuando me tocó Montar el nuclear Ya estaba amenazando Un poquito de agua Nomás de repente Se vino un aguacerazo Pero tremendo Se estaba cayendo El cielo con agua Y yo en donde Estaba cubriéndome el agua Cuando ya tumbaron el toro Y le iba a montar Me dicen Pedro Órale No está lloviendo Yo no le monto así Me dijo Cómo no Órale Ya está tirado el toro Ya salí Yo caminé Lo que caminé De ahí a donde estaba el toro Ya llegué escurriendo De agua De tan fuerte Que estaba lloviendo Pero toda la gente Se quedó ahí En sus lugares Nadie se movió Por la expectativa De que Hubieran dicho Vamos a parar el toro Que pase el agua No, no Ya el toro ya estaba tirado Era un toro bravísimo Era muy bravo El toro era muy difícil Para tirarlo Porque antes los toros Eran de piso todos Entonces ya tiraron el toro Ya llegué Y pues le monté Y toda la gente Le digo Ahí en sus lugares Se llevó a cabo la monta Le quedé al toro Me bajé Y en cuanto me bajé La gente se empezó a bajar Y se acabó el jaripeo Ya no Si jugaron los otros toros Pero mucha gente Pues ya bien empapada Se bajó A tratar de secarse De escurrirse De cubrirse Del agua Pero el morbo Le digo De ver la monta Que sucedía La gente se quedó esperando Hasta ver culminada La monta A ver que pasaba Si Una monta Me la imagino Muy buena Tanto por el clima Que se estaba viviendo La atención de la gente Y sobre todo Usted A la expectativa De que es lo que iba a pasar El resultado Claro Claro Porque era un buenísimo Bien dicen que para un buen espectáculo Se necesita de un buen jinete Un buen toro Y de una buena gente Conocedora Y eso fue lo que se juntó En ese día Pues yo creo que Fíjese que han cambiado Mucho las cosas En el jaripeo Porque Les repito Por ejemplo En esa época Que había un toro Que marcaba diferencias Hubo muchos toros Un toro que tumbaba A X jinete De los que Encabezaban los carteles Y le montaba Otro jinete Bueno también Era suficiente Para llenar las plazas Un buen toro Con un buen jinete Que le fuera a montar Y las plazas se llenaban No necesitabas De bandas de viento De un artista Lógico La banda de viento Siempre existió En los jaripeos Pero como dice la palabra De viento No había equipo De sonido Para las bandas Las bandas Tocaban a pulmón Lo que daban los músicos Nada más No había No le ponían audio Vamos a las bandas Para que se oíera más fuerte Lo que daban Y ahora Desafortunadamente El jaripeo Está sufriendo Una crisis Por Por muchos factores Se han platicado Lo hemos platicado En diferentes ocasiones Con diferentes personas En diferentes programas De jaripeo Referente a lo que es El jaripeo Como Toro, cajón y jinete En las diferentes Radiodifusoras Que me han invitado A participar O que me han invitado Para entrevistarme Lo hemos comentado Y uno de ellos Es el horario Que ya los horarios Es muy tarde Para llevar a cabo Los jaripeos El jaripeo Es una tradición Muy mexicana Que se vivió Por parte De la familia Esto era familiar De ir con toda tu familia A ver un jaripeo Con tu esposa Tus hijos Tus hermanos Tus padres No sé Y te hacías Aficionado A los jaripeos Te hacías Adicto Al jaripeo Desde niño Te empezaban A gustar Los jaripeos Porque los jaripeos Empezaban a las 4 de la tarde A las 4 y media De la tarde Cuando mucho Se tenía que soltar El primer toro Y a las 6 de la tarde 6 y cuarto Ya habían terminado Los toros Con luz del día Ahora Los jaripeos Empiezan a las 11 de la noche 12 de la noche O sea Ya no es posible Que la familia Los niños Vayan a ver un jaripeo Porque a esa hora Ya están durmiendo Si tú vas a un jaripeo Con tus niños A esa hora Ya se durmieron Ves uno, dos toros Y vamos Porque ya se durmieron Los niños No puede ser posible eso Platicando Como mucha gente Decía Volver a nuestras raíces Pues Tal vez Volver a nuestras raíces No sea posible Pero si Volver a nuestros horarios De las 4 de la tarde Que sea posible De volver A un horario Prudente Para llevar a cabo Los jaripeos Un horario En que la gente Pueda estar ahí Con la familia Convivir con la familia Porque si te vas Tú solo Al jaripeo A lo mejor Tu esposa Tiene que dar Con los niños O si te vas Tú y ella Tienes que conseguir Quien cuide Los niños O sea Sería una división Familiar también Que no es posible Entonces Para esto Deberían Volver a nuestros Horarios de jaripeo A las 4, 5 de la tarde Por muy tarde Por ejemplo En Guanajuato En Michoacán Los jaripeos Siguen iniciando A las 4 de la tarde 4 y media de la tarde Cuando mucho Es muy buen horario Para los jaripeos Para los toros Que si no sabes Los toros No distinguen El color verde Blanco y rojo Los toros Ven blanco y negro Nada más Y los toros Son ciegos Por naturaleza Y la reducción De los ruedos Con el contraanillo Con el motivo De que tengan Más capacidad Las plazas también O sea Ha habido factores Graves en el jaripeo Y ha habido factores buenos El cajón Por ejemplo Es muy buen factor Porque el toro Ya no se Entúmete Estando tanto tiempo Tirado Esperando que el jinete Le monte Las corneras Que han evitado Un sinnúmero De accidentes Para los jinetes En fin Factores Graves Que han afectado El jaripeo Los cajones Altos El pretal Muy ancho El ganadero Quiere bajar Mucho las espuelas Yo estoy de acuerdo Y estoy consciente Y los jinetes Deben estar conscientes También En que la espuela Se debe de bajar Pero también El ganadero Debe estar consciente En que debe Para montarle a un toro Se debe de montar Con una buena espuela Si no se monta Con una espuela buena Para que el jinete Se agarre del toro No hay espectáculo El jinete De ahora De la actualidad No sabe apretar Las piernas En un toro No mete la pierna No tiene condición física No tiene fuerza En las piernas Para montar La mayoría de jinetes En la actualidad Van al atorón Con una buena espuela Van perdidos en el toro Pero ahí van encima No saben Ni en qué lugar del toro Van Pero van montados Entonces Deben reglamentarse Las cosas Para que esto funcione Ya bien Reglamentarse las cosas Tanto para los jinetes Y para el ganadero Y para el empresario También El empresario Si se hace unas reglas Debe haber reglas Para el empresario En los horarios En los medios De seguridad Que debe haber Ahí Tanto para los jinetes Como para el público Las horas de entrada Salidas de emergencia Que cosas puede vender Y que no puede vender Los reglamentos Para el jinete Como debe de ir vestido No debe de ir tomado Debe el tiempo Que debe tardarse Para montar El toro El toro No debe de ser Un toro Que sea cochino Que se recargue en el cajón Un toro Que se deje montar Tantas cosas Que pueden hacerse Pero debe reglamentarse Darse de alta en Hacienda Para que esto se respete Y se lleve a cabo Porque si no Esto no va a funcionar El ganadero Quiere imponer Sus condiciones Imponer su ley Y su autoridad Para con los jinetes Mangonea a los jinetes Tratan mal a los jinetes Les pagan mal A los jinetes También Entonces Si hubiese un reglamento Si se reglamentara Y se constituyera Esto ante gobernación Sería otra cosa ¿Por qué? Porque el jinete Se preocupa por su persona Lógicamente Por llevar dinero A su casa El ganadero Se preocupa Porque un toro Que le cuesta 200, 300 mil pesos El empresario Por lo que invierte En organizar un jaripeo Todos se preocupan Por lo suyo Pero nadie se preocupa Por la persona Más importante Que hay en el jaripeo Que es aquella Que llega a la taquilla Compra un boleto Y se sienta a esperar Dos horas Para ver un jaripeo No se vale Tenemos respetar A la gente Que nos da de comer Que nos paga Que es el público Que es la gente Que viene y compra Un boleto Para que de ahí Gane el ganadero Gane el jinete Y gane el empresario Así es Son varios factores Como usted lo comenta No se deben reglamentar Yo siempre he dicho Aquí es cuestión De las cosas Se arreglan Platicando Y las cosas Por un común acuerdo Para que todo vaya De la mano Para que no haya diferencias Y no haya Vaya Altas y bajas Aquí debe de ser Algo reglamentario ¿Para qué? Para que tu ganadero Cuidas tu toro Yo jinete Cuido mi integridad física Que es lo más importante Porque como lo han comentado Otros jinetes Que he tenido La oportunidad De entrevistar Que obviamente Todo jinete Cuida su vida Porque vaya Es lo principal Y no No Ni todo Ni todo el dinero Del mundo Vuelves a la vida De un ser humano ¿No? Pues es Es este De pensarse ¿Vea? Porque por ejemplo El ganadero La vida de los jinetes No les importa Les importan más Sus toros Pues Tal vez Tengan un poco De razón Porque invierten En sus toros Pero jamás Jamás va a valer Más Un animal Que la vida De un ser humano Eso lo debemos De tener en cuenta Y les decía yo Que por ejemplo No nos ponemos De acuerdo Nunca se ponen De acuerdo Porque no se unen Ambas partes O las tres O cuatro O cinco O las partes Que tú quieras mencionar Que yo creo Que son tres Ganaderos Jinetes Y empresarios Para mediar las cosas Y llegar a un acuerdo Pero sí Sí deben de estar Conscientes Los ganaderos Que para que el jinete Para No para el jinete Para que haya Un buen espectáculo Y la gente Que va a los jaripeos Salga contenta Deben de darle Una buena espuela Al jinete Chica sí Con filo sí Pero chica Para que no maltrataran Los toros tanto Porque sí ha habido Jinetes que utilizan Una espuela muy grande Muy grande Que Rebasa los límites Y puede lastimar al toro Pero también Los ganaderos Quisieran una espuela Muy chica de atiro Y que no tenga punta Que no agarre a los toros Para que los toros Los tumben Entonces Eso no es dar espectáculo Llegar y tumbar A un ganadero Con diez toros Llega y tumbe A los diez jinetes La gente sale molesta Porque no es un buen jaripeo Ahora Los animadores de jaripeo Cuando hay una bonita Monta en una tarde Se atreven a decir Esta monta Valió el boleto Que pagó la gente No es cierto Porque no vamos a ver A un toro Vamos a ver diez montas Y anteriormente Cuando yo montaba En una tarde De diez montas Veías ocho montas buenas A lo mejor una monta Fallida Porque Hay veces que El jinete No agarra al toro Como es debido Y se va O hay veces que el toro Trastavillea A un mal paso Y el jinete se cae O se cae el toro Y no se ve una monta buena Pero la mayoría De montas eran buenas Antes llegaban los toros Y decían ¿Cuál es el mejor toro? Aquel A ese le monto yo Como mejor jinete Y fulano a este Ahora no Ahora el mejor toro Le monta al jinete Más malo O el que menos cobra Para pagarle menos Entonces No hay espectáculo real Los ganaderos Ahora se han acostumbrado A llevar los jinetes Y llevan jinetes De media cuchara Discúlpenme A lo mejor se molestan Algunos Pero si así lo hacen Y llevan buenos jinetes Pero les dan malas espuelas Y se caen Los buenos jinetes Y la gente dice Bueno se cayó ese jinete Si es bueno Pues si Pero si lo sacas De sus espuelas De sus ganchos Bravos Bravos que traen No sirven para montar Porque no saben Apretar la pierna En esa época Acuérdense Que salió Bombeto Galarza Y él no permitía Que montaran sus toros Con la espuela de los jinetes Él traía las espuelas Semicharras No muy picudas En la Monumental de Morelia Cuando gané el torneo Que gané el Volkswagen También se ocupaban Espuelas de la empresa Semicharras Y aún así Les quedábamos a los toros ¿Por qué? Porque cuando nos hicimos jinetes E iniciamos Montábamos con espuelas Charras Y nos enseñamos A apretar las piernas A meterle fuerza A las piernas Lo que son las rodillas La pantorrilla El talón A saber montar Hasta incluso sin espuelas Pero los jinetes De la actualidad No saben montar Con espuelas Con poco filo Entonces Es necesario Darle una buena espuela Que sí agarre Que sí se agarren Los jinetes Para que haya Un buen espectáculo Porque si no La gente Por eso Ya no van a los jaripeos Vemos plazas vacías Vemos plazas Con dos, trescientas gentes Cuando hay plazas De seis, ocho mil gentes Diez mil gentes Y no las hay No va la gente Porque ya no No hay un atractivo Para ir Vamos Antes había muchos jinetes Que hacían buenas montas Había muy buenos toros Yo desde 2010 Para acá No he visto un jinete Que me llame la atención Que me quite el sueño Y diga voy a ir a ver A ese jinete Porque monta bien Me gusta como monta Lo único que me ha traído La atención En estos últimos años No sé si a ustedes Lo han visto Es un torero Que le dicen El Sasquatch Que arriesga al físico Arriesga la vida Y hace unos quites Increíbles De verdad Es lo que me ha llamado La atención Últimamente Ese muchacho Si como usted lo comenta Desafortunadamente Ha tenido cambios Que algunos son Son para mal Y obviamente Ya no se tiene El espectáculo Que se tenía Como cuando Se le llamaba La famosa época De oro del jaripeo Coméntenos un poquito Sabemos que en el jaripeo No todo es color de rosa No todo es maravilloso Porque detrás Siempre de alguna estrella Pues obviamente Hay atrás Problemas Necesidades Detallitos Que hacen como que Tambalear un poquito Y que a veces Queremos tirar la toalla Pero No vamos a echarle ganas Porque el soto Tiene que seguir Platíquenos un poquito De esas anécdotas O accidentes Que usted pudo tener Dentro del jaripeo Pues como todos Los jinetes De verdad Tuvimos caídas Golpes En los toros No tan graves Bueno digo No tan graves Porque por ejemplo Lo de mi mano Que pueden apreciar Me pasó ya Después de que dejé De montar Este Trabajando con una Máquina picadora De zacate Este Un siete De junio Del dos mil Tuve un accidente Me agarró la mano La máquina Y me Trituró mis dedos Y un accidente Automovilístico También que andaba Perdiendo mi ojo Un camión Cargado de caña Me pegó En el parabrisas De mi camioneta Y tuve un accidente Y tuve un accidente grave Pero en los toros Pues si si tuve Coronadas Un toro del señor Claudio Quintana Que se llamó El espejo Me fracturó El maxilar De aquí De acá Con un golpe Que me dio Me privó Y dos jornadas Que tuve De dos toros Pero pues Son cosas que pasan Dicen que el que En la casa del jabonero Anda Del que no se cae Se resbala Y siempre Siempre A lo que te dediques Pues algo te puede pasar Dentro de lo que haces O por lo que haces Por consecuencia Tanto va el cántaro al agua Hasta que se quiebra Dicen Y si si me pasaron accidentes Pero hubo Hubo jinetes Hubo compañeros Que lamentablemente No la pudieron contar Como lo estamos haciendo ahorita Verdad Que perdieron la vida En afán De este gusto O este deporte Que es el jaripeo Si así es Como usted lo comenta Pues varios accidentes Yo siempre lo he dicho Montar un toro Obviamente no lo hace cualquiera Y sobre todo El peligro que se vive Son animales Muy grandes Que con una cornada Una pisada Obviamente pues puede terminar En cosas dramáticas Había visto una plática De una entrevista Que le hicieron Al señor Marcelino Vicario Y decía que Soto de Acatlipa Era muy difícil De verlo caer Porque él nunca Lo pudo tirar Con sus toros Platíquenos un poquito De eso Pues le digo Fue una época bonita En la cual Andábamos haciendo Las cosas bien Y pasaron muchos años Para que me tumbara Un toro Desde el 80 Hasta el 84 No me tumbaba Ningún toro En la Plaza de Toros La Guadalupana De Cuautla Que fue donde yo Me di a conocer Ya como un jinete Grande Con el señor José Luis Gaviñas Contrataban toros De Guanajuato De Michoacán Me los traían Acá a la Guadalupana Y pagaban Un premio Al toro Que me tumbara De donde fuera Y no Nunca me pudieron Tumbar Hasta ya En los últimos años Un toro De Rancho La Guiluz De Amayuca El jazmín Que también Durante mucho tiempo Que lo llevaron Allá a la Guadalupana No le montaba A nadie Porque era un toro Muy bueno Y muy peligroso Era muy bravo En el suelo No se usaban Corneras Y yo le monté Allá en la Guadalupana Y le quedé Y como al año Después que me lo echaron Digo Son cosas que se comentan Porque pasaron Me tumbó Una de mis espuelas Se me despegó El tacón de la bota Y la espuela Se me cayó Hacia abajo Porque van sostenidas Del tacón Se me cayó La espuela Y me tumbó El toro No es un pretexto Porque eso es parte De la indumentaria Que usa un jinete Y yo no revisé Mi bota Que ya se había despegado El tacón En sí No se había despegado Yo creo que De tantas montas Que hacía Ya se había sentido Y ese día Colapsó Y se me despegó El tacón Se me cayó La espuela Hacia abajo Y me tumbó El toro Pero contó Como burrazo Porque pues el toro No tiene la culpa De lo que haya pasado ¿Verdad? Entonces este Fue el primer toro Que me tumbó Ahí en la plaza De toros La Guadalupana Después de muchos años Que no me tumbaban Pero te repetía De cuatro años Que no me tumbaban El primer toro Que me tumbó Fue un toro Que se llamaba El zapatista Del filoso De Amacuzac El toro Era de Santa Rosa 30 Y lo compró El filoso de Amacuzac Yo ya la había montado En tres ocasiones Y me lo volvieron a echar En Iguala Guerrero Un toro muy fuerte Pero el toro Ya con el tiempo Se empezó a repegar En la barda Y allá en Iguala Hay un portón grande Que es un lienzo charro Que sobra Sale el muro Como 20 centímetros 25 centímetros De lo que es La barda Sale Entonces el toro Al pasar por ahí Reparando Me pegó en la rodilla Y fue así como me tumbó Pero antes no contaba Que decían No, este lo tumbó Porque se repegó Antes te tumbó Y te tumbó No valía de que Fue una repegón Y fue así como me tumbó El toro, verdad Pero pues si te repito Era difícil Que me tumbara un toro Porque Hacíamos las cosas bien El señor Marcelino Vicario Un gran amigo Un gran ganadero Un gran empresario Que le tocó vivir También en esa época De oro Recorrer Todas las plazas De la república Y de los Estados Unidos Por qué no mencionarlo Le tocó ir En sus últimos años A los Estados Unidos Ahora ya retirado Ya se retiró De los toros Ya no tiene toros Ya no tiene ganadería Cansado de trotar Por todo el mundo Del jaripeo El señor Marcelino Vicario Un saludo Al señor Marcelino Sí, claro pues Como todo Todo lo que inicia Algún día debe de terminar El señor Un gran ganadero Que obviamente Siempre tuvo Muy buenos toros Y hablando un poquito De ganaderos En aquella época A usted ¿Qué ganadero Aparte de que se ganó El respeto de usted Pudo admirar Por el tipo de toros Que manejó Más aparte El espectáculo Que él daba Pues mira Anteriormente Todos los ganaderos Todos Sin excepción De ninguno Lo que querían Era tumbar A los jinetes Todos Pero si hablamos Por ejemplo De los ganaderos De respeto Que viene ese entonces Don Audón Esquivel De Emiliano Zapata Que tuvo muy buenos toros El señor Claudio Quintana De Yautepec Que tenía Muy buena ganadería Era una de las ganaderías Más fuertes En la República Mexicana Sin olvidarnos Del señor Guillermo Campo De Julián Tla Ganadero Que siempre Siempre ha sido Un ícono Del jaripeo Ranchero profesional Con su ganadería Siempre a la vanguardia Con toros Siempre Siendo uno De los primeros De los números Uno de dentro Del jaripeo Con su ganadería Una ganadería Muy competitiva Y hubo muchas ganaderías Más La de don Marcelino Vicario Por ejemplo Que también tuvo Muy buena ganadería La de la Candelaria Del señor Federico Figueroa Que ha sido Una de las ganaderías También Que han siempre Encabezado Los programas De los jaripeos Y que ha sido Una de las ganaderías Fuertes Dentro de la República Mexicana Como ganaderías Y muchas más Que hay Como la del señor Linares Del Estado De México El canelo De Pololcingo El aguaje Del señor Pelayo Grajeda Ganaderías Que hay fuertes En Jalisco También Que no bajan Mucho para acá Para el Estado Por lo mismo Que estamos viviendo En estos momentos Esta pandemia Y que no hay eventos ¿Verdad? Pero hay grandes ganaderos Que se han dedicado A reunir Grandes toros Con la No sé Cómo explicarlo Cómo decirlo Pero ahora Hay ganaderos Que se Que han dominado El espectáculo Del jaripeo Ganaderías Que se han hecho Que tienen mucho Poder económico Y han Hecho del jaripeo Algo que no está bien Manejan a los jinetes No sé Hay cosas muy malas Dentro del jaripeo Que no se vale Amenazan a los jinetes Los jinetes Los intimidan Ciertos ganaderos Porque tienen El poder económico Porque tienen dinero Y no se vale O sea Esto debe ser una pelea De por sí No es una pelea justa La de un jinete Con un toro Porque Un toro Es un animal De 6, 700 kilos Comparado a la fuerza De un jinete ¿Verdad? No es fuerza Es la destreza De un jinete Porque no pelean A fuerzas Pelean a la destreza Entonces Ha habido ganaderos Que han equivocado Un poco el camino Yo les invito A que A que todo lo hagamos Por el bien del jaripeo Para Para que el espectáculo De jaripeo Siga vivo Para que la gente Siga acudiendo A las plazas de toros A ver los jaripeos Y Y esto Siga siendo familiar Volteemos a ver Por ejemplo Eh Tenemos un grupo En el whatsapp De De jinetes De exjinetes De locutores De animadores De jaripeo Empresarios Aficionados A jaripeo Se llama Historias del jaripeo 2 Y lo conforman Mucha gente Como Carlos Carnaya Chava Romo Fidencio Muno Entre muchos Conlocutores que hay Está el mezcal de la jusco Está la cona romo De guanajuato Salvador Jiménez De michoacán Está este La bola de san gabriel Calmao de cocula Un servidor El marshall Un amigo que anduvo Muchos años Con el indio juarez Este Muchos Muchos chinetes Hay ahí Y comentamos Platicamos muchas cosas Y Y entramos en ocasiones En controversias Como estos De los reglamentos Que yo les comentaba Y me decían No que aquí Que fuimos Y yo les comentaba No aquí en En México Pues supuestamente Entre comillas Fuimos buenos jinetes Pero no No fuimos buenos Este Fuimos tontos Yo me incluyo Entre ellos Porque Nos conformamos Con poquito Nos conformamos Con montar A nuestro estilo A nuestras tradiciones Volteemos a ver A los brasileños Que se han metido En la PBR Yo les invito A todos ustedes Que se documenten Un poco Ahora ya están Todos en los teléfonos Vean una miniserie Que se llama Sin miedo Como los brasileños Se disciplinaron Y se aplicaron A montar El rodeo profesional Y entraron A la PBR Hay Brasileños Como Como Alves Que ganó Tres veces El primer lugar En la PBR Es un millón De dólares Este Moraes Lo ganó Tres veces También Es un millón De dólares Cada vez Que lo ganan Son 20 millones De pesos El año pasado En el 2020 José Víctor Leme Lo ganó Son 20 millones De pesos Es un millón De dólares ¿Dónde hay un mexicano? Y en cada final En Las Vegas Hay 6, 7 mexicanos Está Barbosa Está Parecido Está Leme Está Pacheco Está Ricardo Vieira Está Tantos jinetes Este Brasileños Que se han metido Se han aplicado ¿Por qué? Porque se disciplinaron Se prepararon Y llegaron a lo grande Llegaron al billete grande Nosotros no llegamos a nada Lo hicimos lírico Nada más ¿Por qué? ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no le echamos las ganas Que ellos le han echado? Chéquenlo Veanlo en la PBR ¿Cuántos brasileños hay? Hay dos australianos Que llegaron a la final En este 2021 Y en Australia No sé si hay arrodeos Pero andan dos australianos Aquí en la PBR Buenos jinetes Pero tienen disciplina Y los mexicanos No tenemos disciplina La mayoría de jinetes Somos Me incluyo Borrachos Flojos No nos gusta hacer ejercicio No nos gusta prepararnos Y esto de la droga Ha afectado a muchos jinetes también Entonces No nos disciplinamos No tenemos Esa mentalidad De triunfar a lo grande Y véanlo Vean a los brasileños Qué han hecho Cuánto han ganado Cuántos han llegado A las finales en Las Vegas Sí, claro Son personas que son persistentes Siempre tienen un objetivo Una meta Claro Y cuando uno se pone esa meta Pase lo que pase Se trabaje Lo que se tenga que trabajar Pero se tiene que llegar a ella Y es ejemplo De las personas Que ustedes nos han nombrado Por ejemplo En Brasil Hay una plaza Una ciudad Que se llama Barretos Hay una plaza de toros Que caben 90 mil gentes Imagínate Aquí donde hay una plaza Que quepan 20 mil De jaripeo No la hay La monumental Que le caben 10 mil gentes 9 mil gentes Esa es la más grande Allá en Barretos En Brasil Hay un torneo Cada año Silvano Alves Que ya ganó Tres veces La PBR Moráis Que ya la ganó Tres veces También aquí En Estados Unidos No han ganado El torneo En Barretos No lo han ganado Allá Lo han ganado Otros brasileños Barretos Les ayuda mucho A los brasileños Para poder llegar A PBR Los que llegan A finales Puedan competir Acá En su liga En su torneo Como le llamen 90 mil gentes Son 10 días De festejo Y los 10 días Se llena En Barretos Entran 900 mil Gente en 10 días Entonces Estamos hablando De que hay Hay un reglamento Que se sigue Hay un reglamento Y las cosas Se hacen bien Y el público Sale contento El público Sale satisfecho De lo que ve Porque hay reglas Allá si un toro Se cae Inmediatamente Accidentalmente Lógico Al jinete Le dan otro toro Para que siga Sumando puntos Si el jinete Toca al toro Con la mano Que lleva libre Lo descalifican O sea Es un reglamento Tal No se puede aplicar Tal vez en el jaripeo En el jaripeo Cambiarían un poco Los reglamentos Pero sería bueno Reglamentarlo Para que esto funcione Para que los jinetes Los empresarios Y los ganaderos Se unan Se rijan a él Y se puedan hacer Las cosas bien Sin estar peleando Se han visto pleito Entre ganaderos Y jinetes Entonces Eso no es bueno Para el espectáculo De jaripeo Para que la gente Lo vea Que la gente vaya A lo que va Pagar un boleto Y divertirse Y ver un espectáculo Sano Y de jaripeo Eso es lo que la gente paga Así es Como usted lo comenta Varios problemitas Que se han suscitado Que se han visto Y más hoy en día Con las redes sociales Que están al pendiente De todo Estamos al pendiente De todo Obviamente Y todo eso se puede Evitar Y todo eso se puede evitar Siempre y cuando Como usted lo comenta Un reglamento Nos unimos Todas las fuerzas Que hacemos En jaripeo Nos reglamentamos Se respeta Y yo siento Que con eso Las cosas Cambiarían de una forma Buena y bonita Para dar Y brindar realmente El espectáculo Que las familias mexicanas Queremos ver Hablando un poquito De plazas Usted obviamente Pisó bastantes Plazas de toros Pero siempre hay Como que una o dos Plazas Que tienen una esencia Mágica Ya sea Por su gente Por su infraestructura Por el estado Al que usted va Platíquenos un poquito De las De las plazas Que a usted Le gustó pisar Y que se vino Con un buen sabor De boca Pues obviamente La plaza de toros La guadalupana Que fue la que me vio nacer Y desafortunadamente También que ya no existe Ya la derribaron Vendieron el terreno Tumbaron la plaza Creo la compró Una persona De por allá Del estado de México De Texcoco De Petlaostoc No sé exactamente De donde Y allá la pusieron Tengo entendido Le digo lógicamente Porque es una plaza En la que me vio crecer Y me hice como jinete El estado de Morelos Ha sido uno De los estados Más generosos Y más sacudidos Dentro de los jaripeos Recuerden que en años Los ochentas Las plazas Eran invadidas Por jinetes De Guanajuato Y de Michoacán Salomón Rojas Indio Juárez Güero de Cerro Prieto Pancho Saldaña El Ceto Trinidad Rosales Don Samuel Velesio Javier López Todos esos jinetes Montaban acá en Morelos Porque aquí en Morelos No había jinetes estelares No había jinetes De renombre La mayoría de jinetes Montaban Había muy buenos jinetes Pero ninguno de renombre Porque no se Ponían las pilas De hacerlo Ya había uno que otro Por ahí El Valle de Yautepec La Cheja era de Zacatepec Rodo de Puente Que eran muy buenos jinetes Pero no sobresalían No daban el estirón Hasta en el ochenta Ochenta y uno Que salimos nosotros Un servidor Un servidor Por ejemplo La Bota Tilingo De Timimilcingo Después salió El Zarco Después salieron Varios jinetes Pero nos tocó ser De los iniciadores Y la gente de Morelos Pues apoyaba Y iba a ver A esos jinetes De Morelos Fuereños Por decirlo así Y en cuanto La gente de Morelos Tuvo un jinete local Pues lógicamente Que se desbordaron A apoyarlo Que fue a mí Y después Con el estilo Que empecé a montar Yo sin agarrarme Del pretal Lógicamente Que de volada Inmediatamente La gente me apoyó Y me eché el público A la bolsa Y me apoyaron mucho Y encabecé Los programas De Jaripeo Las mejores plazas En todas las plazas Me querían llevar Para verme montar Porque fui el primero Que empecé a montarme Sin agarrarme Del pretal Y la gente Pues lo quería ver Entonces Fue así como Nos hicimos Ahí en la plaza De Torla Guadalupana Te digo Pero igual A mí me gustaba Mucho montar En la plaza De Toros De Iguala Guerrero En Elienzo Charro Ingeniero Rubén Figueroa Figueroa Y en la plaza De Toros De Villaguerrero Estado de México Otra de las plazas Muy jaripellera Pues qué no decir De la monumental De Morelia Que también me tocó Montar mucho Una gran plaza Una bonita plaza Con muy buen público Pero te repito Yo la plaza Que más quise Y me gustó Y me sentó Para montar Fue la Guadalupana De Cuautla Morelos Sí una plaza Unícono Del estado De Morelos Desafortunadamente Como usted lo comenta Hoy en día Ya no existe Una plaza Que por años Brindó espectáculo Llegaron Los mejores jinetes Los mejores todos Hasta las mejores agrupaciones Lo podemos comentar Porque siempre fue un boom Esa plaza de todos La Guadalupana Hablando de torneos De campeonatos Qué torneos Usted pudo ganar Y traérselos A casa Pues mira Anteriormente No se hacían Tantos torneos Cuando a mí me tocó Ya a finales De mi carrera Me tocó El torneo De la monumental De Morelia Accidentalmente Entré a ese torneo Digo accidentalmente Porque yo no iba A participar Iban a participar Unos jinetes De aquí Del estado de Morelos Que era mi sobrino David Soto Mario Mollado De aquí De Acatilipa El chato De Casasano De Cuautla Y otro jinete Más no me acuerdo Qué jinete era Y en la primera eliminatoria No fueron No fueron No pudieron ir No No consiguieron En qué ir Jinetes irresponsables También Por qué no decirlo ¿Verdad? Que no les importó Haberse echado el compromiso Y a la mera hora No ir Entonces a mí Yo tenía Muy buena amistad Con el señor Antonio Reyes De la Meseta Tarasca Su hija Blanca Reyes Que fueron los que organizaron El torneo Me llamaron Y me pidieron De favor Que les echara la mano Para que fueran Para que yo los llevara Y me dijeron Y me dijeron Te vamos a pagar A ti Porque los traigas Te vamos a pagar Los gastos Y te vamos a pagar Como si montaras Pero no iba yo a montar Dice Nada más porque los traigas Te vamos a pagar Tu monta Y todos tus gastos Tráenos Haznos el favor Para que esto No vaya a ser un fracaso Lo del torneo El primer eliminatoria Ya nos falló Dice No queremos que la segunda Sea igual Y nos arreglamos En el precio Y los lleve Ya vi yo a los jinetes Le dije yo los voy a llevar Y esto y lo otro Ok Fui a ver al chato De Casasano Y fuimos Fue Mario Mollado David Soto El chato de Casasano Y el Chivo Otro muchacho De aquí de Acatlipa No fue Pillo de Acatlipa Pillo de Acatlipa Y ya los llevamos Entonces Este Ya estando allá A la mera hora Faltaba un jinete Y a mi me dijo Blanca Reyes Dice oye Monta tú Y yo le dije No yo no vengo a montar Yo no vengo preparado Para montar No quiero participar Pues yo ya casi No quería montar Fue en el 92 O 93 No recuerdo En qué año fue El torneo Y pues para no Cérsela muy larga Me animó Y le dije Bueno a mí Me vas a pagar Por monta Bueno me vas a pagar Lo que ya quedamos Por el trato que tenemos Y si quieres que monte Me vas a pagar Tanto por monta Porque a los participantes Del torneo No les pagaban la monta Nada más iban por el premio Les daban una feriecilla Para los gastos Y eso Pero no les pagaban Lo que era la monta Y me dijo No pues es que mira Que esto es así Y asado Le digo no A mí me pagas la monta Y monto Si no no monto Y me dijo ella Pero no entras Al premio Y le dije No Si quieres No entro al premio A mí págame las montas Nada más Ok Y quedamos así Que yo no iba a entrar Al premio Entonces En esa eliminatoria Nadie le quería montar Un toro Que se llamaba El machín Del chino Morales De la plaza Santa María Tequepespan De Jalisco Y ya cuando me tocó Sacar el boleto Ya no había boleto Entonces dije Bueno ya no hay boleto Dice Ah es que se nos olvidó Echar este boleto El de machín Pero porque nadie lo quería montar Me lo dejaron a mí Entonces ya que Se hizo el sorteo Íbamos a montar Leían las reglas A todos los jinetes Las volvieron a leer Porque nosotros No habíamos participado En la primera eliminatoria Por lo tanto Estos jinetes Que van a participar hoy Tienen derecho A una monta más Cuando ellos lo decidan Porque les falta La monta de la semana anterior Y los jueces Que calificaban Se les comentó Que yo no iba a entrar Al premio Entonces ellos dijeron Es que no puede Quedar fuera del premio Porque entonces Los jueces No van a calificar Su monta No se va a dar El resultado De su calificación Al público No se puede hacer así Le dijeron a la empresaria Entonces le dijeron Oye entonces Échame la mano Que a mí me pagas Lo que quedamos Y si quieres No entro al premio Y si le entro Le entro como quiera A mí Y tuvieron que aceptar Que entrara También al premio Lo cual Me lo traje Yo gané el primer lugar Y fue así Como entramos Al torneo A participar Y empezamos Un otro torneo Y me tocó ganarles El mano a mano Montando tres toros Cada uno Este no sé La suerte La gente me apoyaba más Mis montas gustaron más Hacían las cosas mejor No sé Pero yo lo gané Y te digo En los torneos En ese tiempo No se acostumbraban Y en el único Que me tocó participar Y gracias a Dios Me ayudó a ganarlo Fue el de Morelia Vaya Como usted lo comenta Y como lo dicen Le tocó medirse Con lo mejor Que había en esa época Y afortunadamente Como usted lo comenta Por algo Usted se lo trajo Porque Con todo respeto No cualquiera gana Un torneo No cualquiera gana Un mano a mano ¿Por qué? Porque la gente Ve las cualidades Las características La forma de montar Y el estilo Usted nos comentaba Mucho del estilo Que usted inició De montar Sin manos Ese estilo ¿Cómo surge de usted? ¿O cómo es que Va a decir Ahora sí que me voy a aventar A hacerlo Y a ver qué sale No, fíjate que no fue Esto no fue preparado Fue accidentalmente Ah, fue accidentalmente Fue accidentalmente No lo preparé Sí, empecé a montar Soltado me dio una mano Pero en una ocasión Aquí en Acatlipa Cuando de mis inicios No, ya montábamos Ya teníamos tiempo Montando toretes regulares Le monté a un toro Trajeron unos toros De Atlachaluaya Morelos Le monté a un toro Cebú que Jalaba mucho para adelante Entonces me jaló Y me pegó Con lo de en medio Del testús De los cuernos Me pegó en el cuello Entonces cuando me pegó Yo me solté Para caerme Pero este Cuando me iba a caer Estaba Era un toro cebú Me agarré de la joroba Y no me caí Y así me fui Este El toro reparando Y me fui Sin agarrarme del pretal Pero yo Le digo Yo me solté del pretal Del golpe que sentí Como para caerme Lógicamente Pero no me caí Porque lo llevaba Bien agarrado Y así me fui Maravaleando En el toro Hasta que llegó A la tranca Y se medio paró Ya le metí la mano Y volvía a salir Y le sacaba la mano Ya andaba Seguro Y fue así como empecé A soltarme del pretal Pero fue accidental No fue preparado Y ya después De eso Lo empecé a hacer Un poco Ya Este Ahora si preparado Pero muy poco Y con el tiempo Lo fui haciendo mejor Se fue perfeccionando Se fueron dando las cosas Hasta que se hicieron De ese modo Si claro Así que Vaya la Como dicen por ahí La práctica Hace el maestro Y usted poco a poco Como usted lo comenta Lo fue perfeccionando Hasta que lo logró Y vaya eso Fue algo Como una característica De usted Que a la gente Le gustó Ese tipo de Un amigo Incluso me decía Que lo hubiera patentado Para que nadie Lo pudiera hacer después Le digo No pues Ahora ya todo mundo Lo hace A su modo Hay incluso jinetes Que no saben montar Con la mano En el pretal No saben Sueltos Nada más como caigan Y si lo agarran bien Al toro bien Y si no Se caen rápido también Te digo Pero No sé Yo creo que Es un estilo bonito Pero también Saberlo hacer Porque soltarse Por soltar Y andar perdido En el toro No es una bonita monta Porque hay jinetes Que andan sueltos Pero andan perdidos Acostados para un lado O para el otro Entonces el hecho De andar montado Suelto Es con tu vertical Bien sentado En el toro Y haciendo tus movimientos De cadera De cintura Pero con las manos Bien sentado Bien montado En el toro Así es No perder la vertical Obviamente estar bien sentado Con el toro Y haciendo la monta Como debe de ser Hablando un poquito Cambiando de tema Un poquito De locutores También un locutor Es muy importante Para un jaripeo Porque es el que le da La chispa La narración Al jaripeo ¿Usted Hubo algún locutor Que le gustaba Su forma de trabajar? Obviamente A lo mejor No pudo escuchar Cuando le narraba La monta Porque dicen Que arriba del toro No se ve Ni se escucha nada Pero obviamente Cuando ya a usted Le tocaba descansar O antes de montar Lo escuchaba Y lo admiraba Por su forma de trabajar Pues hubo buenos Animadores de jaripeo Muy buenos animadores De jaripeo Porque no son locutores Son animadores de jaripeo Ellos no son locutores Son animadores de jaripeo Nada más Hubo muy buenos Que yo conocí Al señor Raúl Martínez De Nextepano Morelos Muy buenas Personas En el sentido De que Estaban bien preparadas Y documentadas Dentro del jaripeo Un animador Debe de conocer De saber Principalmente de toros De lo que es el jaripeo Y con el tiempo Lógicamente Vas aprendiendo Nuevas cosas Grandes cosas Así es Pero el señor Raúl Martínez Aparte de tener Muy buena voz Sabía Cómo decir Cómo narrar Un jaripeo Una monta Por ejemplo El señor Tablas De también De por ahí De Tenextepango De ¿Cómo se llama? Su pueblo No me acuerdo Exactamente No, no recuerdo Pero Arturo Tablas Se llama Buen Buen animador Ernesto Arcos La Piñata De Iguala También Buen Buen animador No eran Tan líricos Como ahora Tan hablantines Como ahora Se dedicaban Más a lo que es El toro A narrar El toro A narrar La monta A narrar Alguna jugada Anterior del toro A narrar Una monta Anterior del jinete Un saludo Para alguna O dos personas Que estaban por ahí Porque ahora Son unos merolicos Se la pasan Echando chistes Y hasta groserías Hay ocasiones Que una grosería Cae bien O dentro de un chiste Cae bien Pero hay locutores Que se pasan De la raya Y andan saludando Y platicando Ya les ¡Ey! ¿Qué toro sigue? ¡Ey! El jinete! Y ellos por allá Platicando Pierden Lo que es Enfocarse al toro Ellos Hay muchos de ellos Que no saben Hacer su trabajo Como es debido Hay otra persona Que me encanta Cómo trabaja Y cómo narra Las montas No recuerdo Su nombre Es de Autlán De la grana Jalisco No sé si lo han escuchado Ustedes Muy buen locutor De los mejores Que hay en la actualidad De lo mejor Que hay como locutor Como animador Esta persona Muy bueno Muy muy bueno El turbo de Querétaro Bueno también Pero Gente que ¿Por qué no decirlo? Gente que llegan A un estatus En el cual Se sienten Más Que el ganadero Más que el empresario Y más que el jinete Un locutor Un animador Y no es así Ellos son los choferes Del jaripeo Ellos para donde le den Con el micrófono Para allá va el jaripeo Ellos son los conductores Los que conducen Si hay chispas Si hay ánimo Si hay tristeza Si hay alegría En el jaripeo Ellos llevan El carro Del volante Del carro Para donde quieren Que ellos se haga Se hace Y si no se enfocan En su talabajo No lo van a llevar No lo van a saber hacer así Exactamente Como usted lo comenta Y que bueno Que lo recalca Una cosa es ser animador Y una cosa es ser locutor Y como usted lo comenta El animador del jaripeo Es el que lleva La esencia La frecuencia De como se va a tener Que ir realizando El jaripeo Una característica De los animadores Del jaripeo De aquella época Que a usted Le tocó trabajar Pareces que llevaban Como una estadística Lo comentaban ¿No? ¿Sabes qué? Tal toro Viene porque Tal día Tiró a un lado de tal Y tiró a un lado de tal En la plaza de toros Y igual de jinete ¿No? Ejemplos Soto viene montado Que apenas le montó A este toro Pudo quitarle El invito A este toro Todo eso Era lo que realmente Daba una característica Esencial Al animador del jaripeo Si no me llego a equivocar Así es Así es Como tú bien lo dices Tenían Una estadística De jugadas anteriores Del toro Y de los jinetes También Tungó al jinete Fulano Que es muy bueno En tal lado En tal parte Y en tal parte Tungó a Mengano Lo lastimó Cosas así Eran los comentarios De los animadores Las estadísticas Para documentar A la gente Que estaba ahí presente Y darle algún Antecedente De ese toro Y darle antecedentes De ese jinete Por si no lo conocían Este jinete Es muy bueno Ya le quedó Al toro fulano De mengano Ya le quedó Al toro perengano En tal lado En la plaza de toros De Iguala Por ejemplo Y le quedó Y le quedó Al toro mengano En Villaguerrero O en la aurora De Zahualcói Y le quedó Al toro mengano O le aguantó Varios reparos Y al último Lo tumbó Y cosas así Y cosas que ahora El animador No hace Se dedican A las rifas A los saludos A muchas cosas Menos realmente A lo que es El trabajo De animar Al jaripeo De conducir El jaripeo Que son los toros Y los jinetes Eso es el jaripeo Los toros Y los jinetes Así es Como usted lo comenta Antes de terminar Esta pequeña plática ¿Con qué monta Se queda usted De todas las que realizó? Pues mira Me quedo con muchas montas Yo creo que Dentro del trabajo Que hace uno Y cuando lo haces De corazón Te quedas con muchas Me quedan grabados Toros Que en mi carrera Monté como el increíble Que le monté En once ocasiones Le quedé ocho Y me tumbó Tres ocasiones El toro Un toro muy competitivo Un toro que me dio Mucho trabajo Y me dio ganar dinero Un toro como Como el tranquero De don Ramiro Don Ramiro Rubio Creo que se llama De la Huacana Michoacán Que tumbó A Borrego de Rancho De Guadalupe Tumbó a varios jinetes Allá en el torneo La Monumental de Morelia Y yo me le quedé Tantos toros Que te quedan En la mente Por Lo que hicieron También ellos Dentro de su carrera Taurina En el tiempo Que jugaron El orgullo De Guentitán Jalisco Que fue un gran toro Que me tocó Montarle en cuatro ocasiones Y las cuatro veces Le quedé El destructor De don Guillermo Campo Que también tumbó A grandes jinetes Y a mí me tocó Quedarle en dos ocasiones Nada más dos ocasiones Le monté Son montas Que te puedo recordar Porque eran toros claves Toros Que marcaron La ganadería El espejo Que le monté En Mazatepec Y me tumbó Me privó ¿Por qué no ¿Por qué no contar También ese tipo De montas? El tabaco De don Guillermo Campo Que yo se lo conseguí Con el amigo Verna Que se lo vendiera Y me tumbó Dos veces En Ciudad de Altamirano Una se cayó Y me tumbó Y luego Le volví a montar Me tumbó Le volví a montar Aquí en Acatlipa Y le quedé Son montas Que recuerda O más Digo Por lo que eran Los toros Por lo que fueron El dorado Del señor Joan Sebastián Que le monté En tres ocasiones Me tumbó Una O sea Son cosas Que recuerdas Por lo que fueron Los toros Que fueron De los mejores Toros Los toros Que encabezaban Encabezaban Los carteles El azteca De oro De Eliana Verar Que le quedé En la plaza De toros De la aurora De Zahualcóy Se tumbó Al Indio Se tumbó A Tejón Andrés De Sinagua Grandes jinetes Y me lo echaron A mí Y yo me le quedé Ahí en la aurora Muchos Muchos toros Que monté Muy buenos Y te repito Porque así era Antes Al mejor jinete Le echaban El mejor toro El mejor toro Le echaban Al mejor jinete Y ahora ya no es así Así es Varios toros Que usted nos comenta Varios toros Estandartes De varias ganaderías Que en los tiempos Era La mera mata Lo mero bueno De toros Hoy en día A qué se dedica El soto de Acatlepa Pues a trabajar Sigo con los toros Ya no de jaripeo Porque pues ya El negocio Ha decaído mucho Me dedico A engordar ganado Compro animales Para el abasto Público Los engordo A eso me dedico Todas las mañanas Me levanto Darles de comer Y por las tardes Igual a darles de comer Para que estén listos Para la matanza En cuatro meses Los sacrifico Y compro otros Y los meto Tengo por ahí Unos caballitos Me gustan los caballos Unas yeguas españolas Que le estoy sacando crías Y tengo ahí Mis caballitos Para montar Con mi hijo Con mi familia De vez en cuando Montamos Y pues tratar De llevar la vida Bien Dentro de lo que cabe Gracias a Dios Este Supe guardar Un poco De lo mucho Un poco Que gané Y estamos bien De salud Gracias a Dios Con mi familia Y estamos bien Pero trabajando Para poder sobrevivir Y seguir adelante Le mando un saludo A toda esta gente De jaripeo No dejemos De ir a las plazas Apoyemos el jaripeo Y ojalá haya alguien Alguna persona O algunas personas Que tomen interés Y que si puedan querer Dar ese paso Que nos hace falta De reglamentar el jaripeo Para que esto crezca Para que el jaripeo crezca Para que nuestras tradiciones No se pierdan Y esto siga adelante Y perdure por siempre Un saludo Y aquí estoy a sus órdenes Esta es humilde casa Para lo que gusten Y cuando gusten Poder platicar con ustedes Gracias Un saludo para todos Y que Dios me los bendiga Muchísimas gracias Amigos Soto Por permitirnos Estar contigo En esta pequeña plática Porque hay mucho Todavía de que hablar Pero bueno Ahorita aquí La gente que va a ver Este video Va a conocer un poquito Más de tu trayectoria Y aquí sigue El Soto de Acatelipa Para la gente Que luego pregunta Que fue de él Aquí sigue Ya nos comentó De lo que se dedica Hoy actualmente Porque él fue un grande Del jaripeo Y lo seguirá siendo Amigos Soto Pues igual Le pedimos a Dios Te de salud Y trabajo Familia goce Igual de salud Y trabajo Que siempre es Lo principal De cada ser humano Muchísimas gracias Por abrirles La puerta de tu hogar Y estas fueron Las cámaras De conociendo A los grandes Del jaripeo Porque el amigo Soto de Acatelipa Es un grande Del jaripeo Y es un grande Del estado de Morelos Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias Hasta luego